Kimbara, Kimbara, Kumbaa, Kimbamba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que me espere un momentito Mientras canto en guaguaco Dile, dile, bongo que no es un desprecio Pues vive mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguaco mamá Eh mamá, eh mamá ¡Sí! Ponte la chancleta y vámonos para allá Que a la hora que me llames nunca estén de parro ya Se ha formado el laje, laje, todo el mundo está en la calle Y no te me pinte tanto, nena, que me das el panto Y la conga está el detalle Echete allá Josefina y no te me hagas la fina Te lo digo yo, la comparsa está en la calle El Quimbará está en la esquina Vamos allá Quimbará 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 Quimbar CIN PARA QIMARA DALIIIDO A PACHOQUITO Le enseñan los repalés Dale cintura a Manuela Que se forme la candela La rumba es número uno No dejes que te metan muelas No dejes que te metan muelas